recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocido como netflix siendo que llegó la película titulada la ira de dios para contarnos la historia de luciana una chica que pasaron por muchas tragedias luego de abandonar su trabajo por lo cual luego de haber visto esta película de menos de dos horas de duración te haré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto está además decir que se vienen serios espales de la trama dicho eso ahora sigue prago de cover algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia como recordarán en los minutos finales luciana confronta directamente a cluster por todo lo sucedido en su familia siendo que ella decide asaltar desde lo más alto para acabar con todo su sufrimiento después de 10 años tiempo después cluster y la hermana de luciana están mirando como la crema en eso aparece rey y confronta a cluster sobre todos los crímenes que hizo en contra de la familia de luciana pero éste le dice que mejor no se mete en este asunto o si no va a terminar igual que ella siendo de esta manera que se termina la película titulada la ira de dios con esto mencionado y recordado ahora sí pasemos a ver qué pasa el final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia primero para empezar hay que hablar del principal detonante para lo visto en esta cinta y es que todo sucede a partir del beso que cluster le da a luciana durante su estadía en el trabajo siendo que al parecer él habría mal entendido a esta chica motivo por el cual ella se ve enfadada y con la ayuda de su mamá le hacen una denuncia por este beso que se toma como un acoso sin duda todo lo que vimos se pudo haber evitado si cluster no lo hubiera besado y claro si es que la esposa de éste no leía la carta que lo citaba debido al acoso cometido en contra de luciana como la esposa de cluster ya era una persona sensible debido a toda la depresión que tuvo que pasar terminó por desfogarse con su hija y claro terminó con su vida al saber que su esposo habría cometido algo malo ahora bien esta tragedia que pasó cluster fue su principal motivo para desencadenar todos los crímenes en contra de la familia de luciana ya que está más que claro que él cometió todos los homicidios en contra de esta familia todo esto en forma de una gran venganza primero engañó a su hermano para que éste muriera ahogado en el mar luego de eso usó los hongos que luciana le explicó que pueden ser mortales con esto acabó con el padre de ella y dejó en grave estado a su mamá pero claro después terminó el trabajo incendiando el lugar donde ella se encontraba reposando y ya por último acabó con el hermano de lucia usando a una persona de la cárcel jamás le iban a creer a luciana todo esto que estaría pasando así que únicamente tomó la decisión de acabar con su vida siempre y cuando cluster no le haga daño a su hermana y como vimos él al parecer estaría cumpliendo esta promesa ya que estaría saliendo con valentina o sea la hermana de luciana ya que los podemos ver bien juntos al final de esta cinta el único que sabe de toda esta historia trágica es rey el cual a pesar de saber la verdad jamás podrá contarlo a todo el público ya que incluso fue despedido de su trabajo y claro esto también fue obra de cluster ya que habría mandado una revista antigua a su jefe para que viera que él escribía cosas malas desde hace años en lo personal me parece una buena película que va de muchos giros de trama y a pesar de no contar con escenas explícitas con lo que muestra es más que suficiente es por todo eso que yo le doy un 8 sobre 10 deja en la caja de comentarios que te pareció esta película titulada la ira de dios estoy ansioso para leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes volverte miembro con presionar el botón de unirte ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento también alguno que otro anime y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión y y y y y y y